Que pase Menak, Litzen, Chang, Elemental y Mecha DJ Goose, dame ese ritmo papi Chileta arriba, de Medoza dale Y la mano arriba, dale, todos juntos Ya quería más salidas porque nunca evoluciona Pensando ser mejor y hasta ser mejor persona Yo te doy 100 salidas, las que quieras porque entonas De todas maneras, todos los caminos se van a Roma Todos se van a Roma, me hablas de evolucionar Pero loco no me jodas que yo te voy a matar Habéis visto el pelo, si hablas de evolucionar Quería ser Super Saiyan Dios pero se quedó a la mitad Pero se quedó a la mitad cuando se sume en esa pista Decir que eres muy bueno pero eres muy mal artista Habla de mi pelo lo que hace en esa lista Porque tengo la doctrina de un Saiyan egoísta La doctrina de un Saiyan egoísta Y las mismas salidas que el futuro de un taxista Claro que yo soy muy mal artista Pero con los raperos el mejor equilibrista Tiempo Cuidado, tres, dos, uno Venak Sígueme aquí el juego Hey, tres, uno Ambos venimos de lejos pero yo soy lo calbrada Porque tengo a la gente con la mano alzada Este tonto piensa que me gana Pero Argentina siempre tende espacio para otro chino maidana Otro chino maidana pero tú eres demasiado mala Tienes la misma estructura que un mandala Me viene de chino y parece una geisha Como diría Argentina, podés dejar de ser geisha Yo no soy una geisha Soy una clavada en la mitad de la cancha Jordan en los Space Shams Y él es un persa Porque aquí se me está pasando de gato Y tú no me estás contando si no pillas Cada vez que viene el menac Sabes que es la estrella que más brilla Tú podrías ser Jordan chiquilla Pero solo eres el chino que diseña su zapatilla Juradora de tres, dos, uno Pasa Chang Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Y todos juntos Oye, tiene razón Le hizo algo de verdad Él me hizo unas zapatillas para esta internacional Si ven la planta que está atrás Dice muy clarito Madre Inchang Madre Inchang de hace rato Pero con la misma estás claro que yo te mato Le hice a la forma perfecta este novato Porque siempre ha de nada Y hue puta ponerse en mis zapatos Mira que contraste Él no puede ponerse en mis zapatos Porque yo aquí soy pie grande Es puro Samusho Obvio que es San, es Jackie Shack Y yo le doy un puño Me da un puño para ese mensaje Si me golpea hermano es porque se está yendo de viaje Mosca con lo que dije Y mosca con lo que traje Que soy Jackie Chan con la fuerza cuando tengo el traje Ok, jurado Tres, dos, uno Sigue Chang Pásame esa leche Dale, guacho Oh, gente Y la mano arriba Dale, guacho Y la mano arriba Dale, ey, ey Y todos juntos a la cuenta De tres, dos, uno Este tipito Se piensa que me mata Un chino que no ataca Él me echa bien a la pista y te mata Se cree bueno solo por tener muy buenas llantas Tenés zapatillas caras Pero rodillas baratas Rodillas baratas Y eso a mí me enoja Rodillas de ranza Contra barbilla roja Dale, yo tengo que matar esta cagada Esta final adelantada es más fácil de lo que me esperaba No soy rodillas rojas pero te voy a explicar Los padrinos mágicos te gustaba mirar Pero yo soy otro personaje para rapear Soy el profesor Crocker F en el chat F en el chat Y eso es lo que parece el idiota Pero de pana que F aquí son sus notas Prefiero pelear con el peruano idiota Pero con este si prefería a J Tiempo Ok Cura bola de 3, 2, 1 Mecha Pasa, Mecha Si, el Itzen Y dale, y dale con la mano arriba dale, dale Y con la mano dale, dale, dale Y se lo damos en 3 Yo no si a que había pasado igual manera no me gana Porque le voy a bajar incluso autoestima al pana Si Tu me recuerdas a Champana Porque tu talento y calidad duran una semana A ver nena, este no tiene la condena Yo te recuerdo al Shank, pero a Shank contra Menak Te dije por qué de tus problemas, soy Shank contra él Porque me vas a ver ganar desde afuera En realidad tú eres Shank contra Menak Porque pensabas que ganabas mientras el tongo es tu condena Tú eres el mejor de esta escena Intenta fusionarte para ver si sacas una rapia buena Es muy malo, él dice que el tongo es mi condena El tongo te esclaviza y yo rompo las cadenas Por afuera, este tipo piensa que es novato Yo aprovecho las cadenas para que me apoden gratos Oh, un tiempo Curado a la de 3, 2, 1 Mecha Y pásamela aquí Mendoza, Mendoza, Mendoza con la mano Más energía, guacho, dale 3, 1 Estamos en Argentina, nadie de fuera a ganarle puede Pero es que este loco nivel no tiene Malísima, eres terrible, estúpido Última Así jamás vas a lograr ser un buen músico Relleno en la God Devil, ese acote fue único A vos te contrataron para ser relleno en público Tiempo Tiempo Jurado a la de 3, 2, 1 Mecha Yeah, yeah Wow, wow Y pasa elemental Dale, DJ Yeah, yeah Dale Wow, wow No se escuche ese ruido, Mendoza, dale Y se lo damos en 3 Por favor no te asustes Que no hay tanto relleno como tu contrato con Urban Rooters Mejor que se calle el hablando de pavo en Navidad Cuando hay gente muriéndose en la calle ¿Qué es el ruido de mi contrato? Te lo explico tarado Dale A principios de año nadie me había apadrinado Sí Pero cuando vieron que Mendoza había escalado Me contrataron por garcharme a todos los contratados Pero después se arrepintieron Porque vieron lo que ignoraron Y lo que consiguieron Sí Hermano, tranquilo Mirá que después la Oye, hermanito Saludos pa' Zaina Este tipo rapeando es un torpe Por eso quedas eliminado de la comp Sí Ojalá se arrepientan toda la vida Pero acordate que Alemania también se arrepentía de Gotze Ah Oh, oh, tiempo Jurado a la de 3, 2, 1 Mecha Dale, dale Y mano arriba Dale, dale Y mano arriba No te escucho, Mendoza Mendoza A la cuesta de 3, 1 Se vino con su gente Se vino con su crew Y le suben la mano Que lo mande a la tabú Claro que me recuerdas al puto de Goku Necesitas manos arriba pa' vencer a Majin Buu No necesito manos arriba porque solo te fajo Me siento un emperador porque hoy hago mi trabajo Para sacarte y mandarte al carajo Yo no necesito manos arriba Ya tengo un pulgar abajo Pero eso me parece una basura Yo tengo el combo de Atenas Lo tuyo es una estructura Es una persona no madura Cusco, tú puedes ser emperador Pero aquí yo traje locura Me hecha lo parte en el circuito Voy a destrozarlo como un meteorito Yo soy Goku Eso es verdad, puntito Porque saben que alguien se muere cuando grito ¡Tiempo! ¡Ok! Juraba la de 3, 2, 1 Me hecha Y esto sigue más arriba, dale Y esto sigue más arriba, dale ¡Ey! Y todos juntos en 3, 1 Estafaron a Iron No estudiaron sus patrones Debería ser doble cara y bajarse en sus intenciones A mí la fama me la pela, señores Porque Cristo partió el mundo a la mitad Con 12 seguidores ¡Ohhh! Porque tienes una zona de la fama Si eres una escoria Y si no lo sabías te refresco la memoria Yo soy conocido por Ayes Quintar la gloria Y tú por el tongo más hijo de puta De toda la historia ¡Ohhh! A mí yo no tengo que matar al desgraciado Yo no toque a nadie No seas tan descarado O es que acaso es lo improvisado Yo tengo pa' batallar Ser público host Y también, jurado ¡Ohhh! Pero si te acabas todo Es porque tú lo haces pana Dices que es muy bueno Y le dejo las cosas claras Yo le cambié a Iron Adentro de esta semana Por eso mi contraataque Es de letras colombianas ¡Tiempo! Jurado, Anale 3 Quédense quietos 2, 1 ¡Chank! ¡Pásalo! ¡Dame esa energía! ¡Dale, dale, dale! ¡Wow! 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 Otra vez que a este tonto me lo mato Con el pato Ten cuidado porque loco yo te chapo Te crees el mejor y solo eres un novato Me toca contrachar y lo dejo sin campeonato Me hago sin campeonato pero en esto yo sí juego ¿Cómo? Y estás claro que en el ritmo con esta perra puedo ¡Sí! Soy un novato Claro que sí mamá huevo Un campeonato y un novato Cada freestyle es nuevo A la freestyle es nuevo que me cuenta esta rata Si vas a España te utilizamos como piñata Te crees Superman por llevar la capa Vuelvete a Hong Kong que eres su copia barata Conocí una copia barata y te digo lo que sucede Que este gordo piensa que contra mí puede Me usa como gorbata yo te uso en la GOG LEVEL Y te uso pa' recuperar el oro que nos traben Tiempo Ok Vete a juego A la de 3, 2, 1 Pasa Menac Show Es dar un ruido familia Vamos guacho dale Oh 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 Explotándose allí Mendoza con la mano arriba Dale Mano arriba de Mendoza dale Mano arriba de Mendoza y todos juntos en 3, 2, 1 La historia no se te olvida Discúlpame que la pista que ahora no se termina Mira como te combina Mira rimas explosivas Un condominio de España con una villa argentina Que me está contando el loco si yo lo destruyo Yo le parto el cuello porque es un capullo Que me vas a contar capullo Bailar lo hace bien pero lo de rapear no es lo tuyo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es rapear? Si yo bailo muy bien un paso me puedo tirar Este tipo es un bobo Es tan grande que se comió el desayuno de todos Se comió pero que me cuenta cerdo Todavía queda un plato Son mis huevos revueltos ¿Lo quieres hacer en el texto? ¿Te gusta bailar? Pues tómatela con texto Ok Ahora ando Buenísima Jurado a la de 3, 2, 1 Mena Y todos juntos a la cuenta de 3 Ok Cuando me meto dentro del flow encima el parlante Piensa que la domina si yo tengo consonantes A mi me dicen que tengo mano de David Porque cuando chapo el micro me acostumbro a matar gigantes Tienes mano de David con los gigantes Yo con los retratos me llaman Miguel Ángel Así que me cuidao la hago la púa Sabe muy bien bailar pero rapean estatua Él es Miguel Ángel se lo explico cuando gano Porque te juro que el rapero se me larga temprano ¿Saben por qué es Miguel Ángel todo este hermano? Porque sus clavadas dependen de su mano Porque mis clavadas de las que tienen su mano son distintas Este loco no tira hip hop Si todas tus rimas son escritas Tienes muchas rayas pero te faltan líneas Oh tiempo Ok Jurado a la de 3, 2, 1 Esto se resuelve de la siguiente manera Litzscheng y Elemental aún no suman puntos Fuerte aplauso primero que nada Dos pasadas, cuatro cuartos y vota el jurado 4 por 4 Parte Elemental Mendoza estamos listos Qué fue eso, qué fue eso Mendoza estamos listos Dame ese ritmo Gus Dale, dale, dale Mendoza con la mano arriba, dale Mendoza en 3, 2, 1 Yo fui con él a almorzar Y se pidió una paloma de la paz Yo no lo podía creer Él me dijo de que era pa' comer De que pasa que me mira que me hace un berriche De que pasa el niño que se llama Litzsch Mira como tengo piche, que pasa Saraman biche Este el segundo chileno que te hace ceviche Si la clavas demasiado a mi hermano pero te juro que este no entoena Que piensa que puedes opinar de toda la manera pero este te juro que no evoluciona Me habla de palomas en la zona Y le dejo coñazo solo pa' que se los coma No, 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 no! No, 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 no No, 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 no Yo no meto cabra, eso si es cierto Yo meto plomazos para dentro de tu cuerpo ¡Poncho! ¡Dame ruido, Mendoza, que se termine! ¡Eso es tu punch, guacho! ¡Dale! ¡A la vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Litzel! ¡Aplausos para Elemental, guacho!